Música Señores, seguimos aquí en su espacio es tiempo, gracias por estar en sintonía y todo ese equipo que tenemos aquí en el live, gracias por sintonizarnos y estar atento a nuestro programa. Señores, vamos a presentar a Ana María Antonia Cabral Cordero, mejor conocida como Peggy Cabral, viuda de Peña. Ella está aquí ya con nosotras, así que darle la bienvenida. Buenas tardes, doña Peggy. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de compartir con ustedes hoy en la tarde, ¿verdad? Sí. Realmente un día especial porque hoy encerraba a doña Rosa. Doña Rosa era una mujer que compartí bastante con ella, sumamente sencilla, sumamente sensible. Le dejó al país una familia, una familia muy bien criada, tanto por ella como por el y por ella era la dulzura y por ella era el recibo. Pero realmente en su función como madre, como abuela intachable, pero también como primera dama. Así es. Era una mujer muy sensible, sensible a la gente pobre, sensible al necesitado. Y bien, fue una persona que fue una persona que nos dejó mucho amor, sobre todo. Entonces, hay que recordarla con mucho cariño, hay que recordarla como una persona íntegra y que fue nuestra primera dama, nuestra primera esposa de un presidente que lo complementó. Sí, esa es la palabra. Un complemento. Lo entendía y realmente eso es muy importante. Yo creo que con la dulzura de ella, ella pudo mantener 62 años de matrimonio, que para mí, mira, yo creo que en la actualidad, si la gente dura 5 años y mucho, es un tiempo récord. Y durar 62 años de matrimonio es para mí un récord. Y es lo que usted dice, el complemento de la dulzura y la tranquilidad a la mano dura de don Hipólito. Y los matrimonios que se complementan, figuras diferentes, pero que se complementan, eso es la idea. Señora, nosotros tenemos acá, como yo le digo, la primera dama del pueblo. Sí. Porque, como decíamos anteriormente, una persona de mucha valía para lo que es la historia de la República Dominicana, tanto en democracia como en asuntos políticos. En otros aspectos también, pero mayormente lo vemos así. Porque, aparte de ser la esposa del líder, líder auténtico y natural de la República Dominicana, líder de masas, José Francisco Peña Gómez, nuestro José Francisco Peña Gómez. Ella ha jugado un papel muy importante en lo que es la política de nuestro país. Las mujeres se sienten representadas siempre que Peña está en un lugar. También los jóvenes nos sentimos representados. Y así mismo todo el que quiera hacer una política digna, una política limpia, una política con valores, con ideologías, donde está Doña Peggy y nosotros nos sentimos contentos. No se representa como dominicanos, aunque como Angeli estuvo comentando anteriormente, tiene orígenes, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poco de la historia y que Doña Peggy nos cuente un poquito, porque hemos simplemente repetido, Doña Peggy, lo que los demás dicen, que usted fue la esposa de Peña Gómez. Pero, ¿qué pasa? Siempre dicen que de un buen hombre, lleno de valores, hay una turpena de mujer. Pero cuando yo estudié su historia y su proceder, dije que Peña Gómez no era un loco. Él sabe con quién se casó, ¿eh? Peña Gómez era un hombre tan inteligente y hábil que supo discernir y ubicar qué mujer se casó. Porque para mí, toda mi vida, que para nadie es un secreto, 20 años en el PRD, siempre hemos hablado de que Doña Peggy viene de Buenos Aires, Argentina. Que usted viene de Buenos Aires, Argentina, que usted vino al país. Eso es lo que la gente dice. Pero ese es el error de mucho, Doña Peggy, decir simplemente lo que el otro dice y no investigar el proceder. Y hoy yo me he quedado realmente con la boca un poquito abierta porque pude observar un poquito de toda su trayectoria. Y que usted vivió mucho en aviones, gracias a su padre, que era diplomático. Y después gracias a Peña, sea por abajo. Es lo que le, ahí iba a llegar. Fue, usted hizo su vida en los aviones. Cuéntenos un poquito de cómo llega Alba María Antonia Cabral a la República Dominicana, después de viajar tanto, gracias a su padre, el señor Manuel del Cabral. Bueno, mi padre, Manuel del Cabral, el poeta, comenzó a escribir muy joven y empezó a escribir en contra de su hijo. Mi abuelo, que era senador, viendo por dónde se estaba perfilando su hijo, decidió sacarlo fuera. Y como él tenía influencias, porque en el gobierno de Trujillo consiguió trasladar a mi padre al exterior. Primero lo mandaron a Estados Unidos, estaba dentro de la misión y de ahí lo mandaron a Argentina. Y claro, con un carguito, no era un carguito importante, era un carguito de ministro en el área cultural. Pero ahí se vinculó con los artistas argentinos y con las peñas. Y conoció en una de esas peñas a mi mamá. Mi mamá era argentina, era rosarino, de una provincia grande de Argentina. Y bueno, se relacionaron. Y fíjate, mi mamá, que era de una familia de 14 hermanos, sin embargo, decidieron irse a casar a Uruguay. Para casarse por civil primero, porque ahí había divorcio. Entonces ella tenía sus dos y decidió casarse ahí. Y luego llevó a mi padre, a Rosario, a conocer a su familia. Bueno, a mi papá lo trasladaron varias veces. Primero, cuando yo tenía dos años, yo nací en Argentina, pero bajo bandera dominicana, porque papá era diplomado. Lo trasladaron primero a España. En España estuvimos como cuatro años. Ahí se tuvieron que casar por iglesias, porque no lo aceptaban tampoco a él. Sí, porque el régimen que existía en esa época tenía que haberse casado por iglesias. Después, bueno, a Colombia, después a Brasil. En Brasil ya yo comencé en la primaria y luego volvemos a Argentina. Cuando volvemos a Argentina, en la época que mataron a Galíndez, mi padre decidió renunciar. Y empezó una persecución de Trujillo en Argentina a mi papá. Pero fue una persecución. Había a Calier vigilándolo y eso fue terrible. Es una época muy difícil para él. Hasta que matan a Trujillo. Cuando matan a Trujillo, entonces mi padre es invitado a retornar con su familia. Y ahí cuando regresamos a República Dominicana. O sea que prácticamente su infancia fue entre vuelos. Entre Argentina, España. España, Colombia, Brasil. Chile fue después. Pero en este círculo estuvimos cuatro años. Ya tú sabes. En aviones. En aviones. Eso es así. Entonces cuando llegamos aquí, mi papá lo nombran en Chile. Ahí es cuando lo nombra Chile, vamos para Chile. ¿Cómo? Perdón. No, no. Ah, bueno. Yo iba a preguntarle cómo doña Peggy conoce a Peña José Francisco Peña Gómez. No, todavía no vamos por ahí, Juan. Quiero entrar ahí porque hay un punto importante que quiero destacar de ese aspecto. Dale. Bueno, Peña y Juan Bosch estaban siempre juntos. Porque mi mamá era amiga de Juan Bosch y se hizo muy amiga de Peña. Ok. Pero realmente nosotros cuando, después de que mi papá deja en Chile, se le ocurre escribir La Isla Ofendida. La Isla Ofendida era. Y entonces lo votan de nuevo, porque estaba en su mirada. Pues, otra vez de nuevo a exiliar. Ah, ya, 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 ya. Y volvemos a Argentina. Entonces esa fue una temporada muy ruidosa, unos años difíciles. Mi papá siempre escribiendo, mi papá era poeta. Y mi madre era la que dirigía la casa, la que dirigía a sus hijos. Fue un matrimonio combinado. Ahí sí hubo un matrimonio balanceado totalmente. Tú te quedas aquí y yo allí. Entonces ahí yo estudié en Chile, estudié en Brasil y estudié en Argentina. Mi namorado. También supe la hazaña de su abuelo, Mario Fermín Cabral, que creó un proyecto de ley en el año 1936. ¿Dónde, señores? El señor se la jugó, el abuelo de Doña Pei. Se la jugó. Se la jugó. Entonces cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, fue que él cuando vio la intención de Trujillo de poner a Santiago el nombre de Ciudad Trujillo, él pensaba, como era de Santiago, o sea, que ella pensaba que no se lo iban a perdonar nunca. Y le dijo que no, que eso era muy pequeño para él, que le pusiera a la capital, le pusiera Ciudad Trujillo. Entonces, avenidosamente, para que en Santiago no lo piquen como una rebanadora. Le tiró el vuelto a la capital. Definitivamente. Hay una parte aquí muy importante de lo que hemos investigado, es que Marcos Cabral, que era su bisabuelo, fue presidente de la República en el año 1876. O sea, que la descendencia de Doña Peggy, más que Argentina, por parte de su madre, fue de parte de su padre importantísimo y defensorísimo en el área política de la República Dominicana. Es que hay dos ramas, en la familia es político con intelectuales, no hay intermedio. O sea que, ahí hay mucha sangre azul ahí, entonces. No, ¿qué es sangre azul? Claro. ¿Sangre azul? Sí, una mezcla. Hay gente muy poderosa económicamente y otros no poderosa. Peggy, ya que hablamos de sangre azul, ¿usted es liceísta o que lucha? El que gana. Ah, ok, perfecto. Ahí no hay. Doña Peggy en política está ahí, señores, señores, doña Peggy. Señores, y volviendo un poquito a la historia, para llegar al punto de Juan, cuando le pregunta que cómo conoce a Peña Gómez. Bueno, ya, ya. Supimos que su primer matrimonio. Fue con un argentino. Fue con un argentino y tú procreó tres hijos. Sí, sí, y luego de esa, de ese, hubo un divorcio en mutuo acuerdo, y luego hay el que enrola en el escenario que entra Peña. Realmente Peña, ¿en qué entra en el escenario amoroso de doña Peggy Cabral? Mira. ¿Qué impactó que usted dijo, ese negro me duele? Yo trabajaba, que les dije que mi mamá era amiga de Peña Gómez y de Juan Boca. Sí, periodista. Y, no, pero amiga también. Ok. Era personal. Sí, entonces, yo trabajaba en un hotel como gerente del área de banquete y casi todas las cosas del PRD se hacían en este hotel. Entonces, surgió una vinculación, además de la relación ya de mi madre, especialmente. Excelente. Entonces, ¿qué pasó? Yo, ya el trabajo mío en el hotel era agobiante. Si yo trabajo mucho ahora, el trabajo en el hotel de banquete, que era, el gerente de banquete era terrible. Entonces, como que me entró la vena política. Y después de un tiempito de haber visto a Peña en toda la relación de las actividades, además de la vinculación con mi madre, fui a verlo. Pero, ya él era síndico, ya yo me había divorciado. Y le dije que quería entrar en política. Entonces, él le planteó mi trabajo. ¿Qué le hizo? ¿Qué por qué no entraba en el área social del ayuntamiento? Yo dije que lo que yo quería era entrar en política, no en el área social que yo tenía en mi trabajo. Pero, él siguió insistiendo que después de entrar en esa parte, que era tan vinculante también con la política, pasaría a entrar en el área política. Entonces, bueno, me entusiasmé y entré como directora del área social, dejé el hotel, entré en ese campo a trabajar en el área social del ayuntamiento. Que realmente me gustó mucho, porque fue un programa que era un síndico sumamente activo, novedoso, traía cosas nuevas. Ese fue el gran éxito de su gestión, que muy poca gente habla de la gestión de Peña. Y la gestión de Peña fue el primer político ambientalista. Él logró bajar dos grados el calentamiento de la ciudad. Él logró traer adentro del ayuntamiento a un consejo empresarial y asistencia municipal. Algo increíble, porque en esa época los empresarios un poco les seguían desactividad. Pero, sin embargo, al leer ir al consejo empresarial, incluirlo dentro de los programas del ayuntamiento, hacer que ellos fueran al ayuntamiento, por lo menos una vez por mesa a gestionar y a trabajar, lo logró involucrar a ellos en los problemas de la ayuntamiento. Excelente. Entonces, eso fue sumamente exitoso. Y él era una, las iglesias, las escuelas laborales, muchísimas cosas, las juntas de vecinos. Bueno, siempre Peña trabajó con la sociedad civil. Él trabajaba con la consulta. Así mismo. Él no trabajaba directamente con lo que debe hacer un exitoso funcionario. Así mismo. Es consultar a quienes dirija, a los municipios en este caso, lo que quieren que se haga en cada uno de esos lugares. Claro. Así es. Eso para mí es una experiencia increíble. Bueno, yo no desconocí esa parte, Peggy, pero cuando fui candidato, uno de los proyectos, de los programas de ley que yo quería someter de ganar una de las propuestas era esta, que por ejemplo los representantes de la Cámara de Altía Baja, que nos representan a todo el pueblo, las diferentes circuncriciones o provincias y municipios del país, es un acercamiento continuo con el pueblo. O sea, usted está levantando y promoviendo leyes que usted no sabe si en su circuncrición están de acuerdo con eso. O sea, también hay personas dentro de las diferentes circuncriciones que tienen propuestas y que no saben cómo encaminarla vía la Cámara Baja, en este caso, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Y hay municipios que tienen muchas opciones de propuestas para, de proyectos de ley que tal vez quisieran presentarles. Y desconocen la forma y la vía de hacerlo. Entonces, ya con esto, Peña fue un visionario. Para mí Peña fue un político... Y fíjate que los regidores, por ejemplo, son los más cercanos al pueblo. Los regidores en su estructura, su territorio, que son elegidos, deben ser totalmente en contacto con ellos. Y saben qué es lo que quieren en ese territorio y llevarlo a la acción. Exacto. Y esas eran unas de las cosas que le dio el éxito también en su gestión como síndico, que fue la única gestión pública que tuvo. Realmente, cuando se habla de Peña, yo me pongo en modo sentimiento. Porque imagínate, el dominicano... Si usted visita 20 casas dominicanas, 19 eran perredeitas por Peña Gómez. Así es. Así es. Así es. Volviendo un poquito a Doña Peggy. Doña Peggy, hábleme un poquito de la Federación de Mujeres Socialdemócratas, mejor conocida como Fedomuste, por la cual usted fue la primera presidenta en el año 1981 con un gran reto que era enarbolar, inyectar la importancia de las políticas públicas en la mujer dominicana y hacerla entender y desde esa época luchar para que hoy en día sean tomadas, no solamente para una posición electiva, también para ser parte en posiciones de importancia en los cargos gubernamentales que existen en nuestro país y que también muchas empresas privadas hoy toman en cuenta ese comienzo de esa federación. Porque le voy a decir algo a modo personal. La federación fue el revolque de la mujer popular tirarse a la calle. Así es. El único organismo político en la República Dominicana, representado por el PRD, era el único partido político que tenía una estructura de mujer y que tiene en la actualidad. Que tiene, no que tenía. Que tiene en la actualidad, porque ahora no es Secretaría de la Mujer que le llaman, o sigue siendo Fedomuste. No, Fedomuste no se ha borrado. Está dentro de la Secretaría, pero Fedomuste es el hombre. El único partido político que tiene una estructura de mujer, desde esa data, estamos hablando de 1981, aquella muchacha, ¿verdad? Yo ni había nacido y ya existía la federación. ¿Por qué le estoy diciendo vieja, doña Peggy? Definitivamente. Señores, no estoy diciendo. Si era Sebastián, te probaba. Usted sabe, doña Peggy, doña Peggy, usted sabe que esta sesión se llama Metigo al Medio. Metigo al Medio. Cuéntenos un poquito de ese reto que le dejó Peña Gómez a usted. Sí, realmente, definitivamente, Peña Gómez fue un visionario en todas las cosas que él hacía y en cada acción que tomaba. Una vez viene de un viaje de por allá y viene con ideas nuevas para incursionar en su partido. Varias, no solamente de las mujeres, sino varias acciones que se tomaron a posteriori, se crearon diferentes direcciones importantísimas dentro del partido. Pero una de las más importantes y que dio realmente una respuesta muy rápida fue la creación de la Federación de Mujeres Socialdemócratas. Él llegó diciendo que quería que hiciéramos una Federación de Mujeres prácticamente casi independientes en donde podríamos trabajar no solamente por la parte política, sino también con la parte social. Así es. Entonces, esa fue una combinación perfecta, la parte social y la parte política. Entonces, formó una comisión, un grupo de la dirección de las mujeres y salimos a recorrer el país entero. En pocos meses ya teníamos una gran cantidad de mujeres inscritas. ¿Cuál era el mensaje? Bueno, ven que aquí tú tienes el espacio para que tú te desarrolles políticamente en el país y luches por los derechos de las mujeres. Ahí había siete principios, los cuales se cumplieron todos. Estaba inclusive la Secretaría de las Mujeres, estaba la cuota, estaba la cuota al interno del partido, que es lo fundamental, porque la gente cree que la cuota es solamente para los espacios electorales. Exacto. Eso no sirve. Si tú no tienes dentro de tu estructura una dirección partidaria interna de mujeres, los otros, a buscarla en el momento donde vienen las elecciones. Vayan tomando notas los partidos políticos, por favor, vayan tomando notas. Es que no funcionan. Es por una realidad. Es por una realidad. Las mujeres tienen que tener los espacios internos del partido y trabajar con proyectos específicos, en los cuales ellas sean parte del cambio, sean parte de la dirección del partido. Bueno, entonces hoy te digo que en poco tiempo teníamos una inscripción, cuando se juramentó, de 250.000 mujeres, porque las íbamos juntando provincia por provincia, teníamos un trabajo de un entusiasmo tal que generó. Porque era algo nuevo, innovador. En la política dominicana no se había visto nunca que a las mujeres se les estaba dando una participación para hacer política y que tenía su cargo independientemente de los hombres. Y no les importaba, y que no importaba realmente qué es lo que querían. No, no, ellas querían participar en un trabajo político y también, como dije, en un trabajo social, que fueron dos cosas que caminaron de la misma mano. O sea, que en ese entonces posicionó rápido a la federación porque iban haciendo un trabajo social y político. Correcto. Pobre ella, que siempre de la historia hay que activar lo moderno. El partido que se desenfoca de lo social, se mueren los políticos. Porque lo social es que te conecta al entorno y el perímetro donde tú tienes que hacer la muerte. Porque realmente la necesidad de desarrollar programas políticos tiene que tener base social. Si no, no es realmente un desarrollo continuo. No es para darme una fundita y yo no, no. Es que tú tienes que trabajar para que esa persona tenga la condición de conseguir la funda sola. Y darle las herramientas que sean necesarias. Básicamente, programas de educación y programas realmente de actividad en la actual puedan tener un futuro. Así mismo. Es muy importante. Por eso la política y la forma de trabajo, las estrategias de Peña Gómez se basaban mucho en lo que era la educación. Totalmente. Los proyectos sociales de Peña Gómez eran basados en proyectos educativos. O sea, Peña Gómez fue tan visionario que, como decía yo en una reunión, fue tan visionario que miren la clase de mujer que tenemos aquí al día de hoy. Eso es así. Siempre es bueno hablar un poquito de la historia porque nos equivocamos quizás en un momento en tomar decisiones. Nos equivocamos también en definir realmente lo que tú quieres. Porque una cosa es tú tomar decisiones y otra es definir lo que tú realmente quieres en política. Y es bueno siempre coger la sombrilla de la historia, del pasado, para refrescarlo un poquito realmente el norte. Y cuando hablamos y vemos a Peña Gómez, siempre tenemos que hablar un poquito de Peña Gómez. ¿Usted cree que Peña Gómez, que usted fue la que más tuvo con él en el último momento, ¿Usted cree que él antes de partir lo que más le tenía en su mente o lo que más él pensaba era o que dejaba su partido o que no pudo llegar a ser presidente de la República? Porque en los últimos dos años, antes de las elecciones, porque él se murió dos años después de que se ganó la capital con Johnny Ventura y usted de vicealcandesa. Sí, él se murió siete días antes. Siete días antes. Siete días antes de esas elecciones. Sí, de esas elecciones, perdón. Sí, es una realidad que ese sentimiento hizo que Johnny Ventura ganara yo creo que la presidencia por la alcaldía, porque todo el mundo fue a votar a la alcaldía. Claro, no solamente yo. Nosotros ganamos en 28 provincias. Sí. El país. El país. Diputados. De senadores. Nosotros teníamos todos los poderes. Poder congresional, municipal, completo. Faltaban dos o tres provincias que no se ganaron. Pero dos años después, todavía ese sentimiento, todavía eso estaba en el pueblo. Y el pueblo pensaba que se lo debía, que era algo, un atributo que le debían a ella. No llegarlo a ser presidente. Y no llegó a ser presidente, pero ellos se sintieron que realmente le debían a ella y fueron a votar. Así es. Y votamos y también ganamos la elección. Así es. ¿Cuándo usted cree que el partido comienza a tener baja de liderazgo? Después de la... Porque todavía en el 2008 no fue bien como partido. ¿Usted cree que para el 2012, cuando retorna la candidatura del ingeniero, es que el PRD comienza a tener dificultades de liderazgo? Bueno, cuando él hizo su primera candidatura, el partido quedó en 47%. O sea, tuvimos un gobierno que en los dos primeros años fue una estrella. Yo fui parte de ese gobierno, con un político de Mejía. Y él también fue parte del director público. Pero realmente, después de esos dos primeros años, que fueron estrellas, hubo una situación económica, bancaria, que no solamente afectó al país, sino afectó a muchos países. Bueno, en la Argentina el presidente tuvo que salir corriendo. O sea, fue una situación caótica. Así es. Se tumbó muchas situaciones de país. Entonces, en ese momento, el partido quedó muy debilitado. Y perdimos la elección. Sí. Y él asume la candidatura, asume el partido. Tuvimos que salir a recomponerlo. Porque fue un momento en donde tú ibas a un supermercado y no te miraban bien y te decían de todo a veces. Me acuerdo que fuimos a un viaje con tres amigas del PRD, tres funcionarios. Y a medida que ellas iban entrando, le iban diciendo cosas. Entonces yo decidí quedarme en culo. Para llevar menos. Para no, de que no me dijeran, gracias a Dios. Gracias a Dios, no me dijeron nada. Porque yo lo escuchaba y decía, hay madres tantísimas, tener que escuchar esto. Porque eso... Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, después de eso, Miguel retoma el partido, él es candidato y queda con un 47% del partido. Y en ese momento, tuvimos muchos los candidatos a senador que con ese porcentaje, la marrulla que hicieron en esas elecciones, no pudimos sacar un senador cuando el partido sacó un 47%. Eso es algo irracional. Yo, totalmente. Eso no hay que llamar a Jaba para darse cuenta. Fue candidata en San Cristóbal. Y quiero decirte que perdimos solamente en un municipio, de nueve, de ocho municipios perdimos en uno. Y ahí tuvimos más diputados, una cantidad de regidores. Bueno, yo perdí por muy poquitos votos. Tony, en ese momento cuando ganó mi voto, me la puso difícil, ¿no? Me trajeron el gobierno aquí a corobarme a mí. Porque llevaron todo el poderío del gobierno en San Cristóbal. Pero ganamos con los municipios. Fue una fiesta. Pero el partido estaba bien en ese momento. Vamos a hablar un poquito de la Fundación de Mujeres por la Educación. Pero primero vamos a irnos a unos cortejitos comerciales y cuando retornemos hablaremos un poquito de la Fundación de Mujeres por la Educación. ¿Quién es la presidenta? Doña Peggy Cabral, viuda de Peña. No se muevan.